El último pufo legal del gobierno Frankenstein que encabeza Pedro Sánchez es de escándalo. Siguiendo la estela de la ley del solo CSI, la nueva ley de vivienda producirá efectos indeseados que nadie podía prever. Como dicen con eufemismos los miembros del Partido Socialista para no reconocer que aprobaron una normativa que es poco menos que un disparate. Y como lo de beneficiar a delincuentes le da bastante bien a este ejecutivo, como lo demuestran el abaratamiento de la corrupción y la eliminación de la sedición, ahora han decidido premiar a los ocupas. Es tan evidente que los efectos de la última ocurrencia de Pedro Sánchez pactada con Bildu para más señas va a generar nefastas consecuencias que al periodista Carlos Cuesta solo le basta poco más de un minuto para desmontarla. No me alargo más y os dejo con el periodista, pero antes recuerda suscribirte y dejar un like. Si tú sabes perfectamente que cuando vas a poner tu vivienda comprada con esfuerzo, con sacrificios, con ahorros, la vas a poner en el mercado y sabes que vas a poder estar 12 meses, 24 meses con un Ocupa adentro y tienes ese riesgo y no vas a recuperar el dinero porque se va a declarar insolvente. Y que además, si resulta que tienes 4 o 5 viviendas porque te están incluyendo la tuya en propiedad y las tienes en el mercado de alquiler pasa a ser considerado gran tenedor y a partir de ese momento eres tú el que tienes que buscar una intermediación y un arbitraje con el Ocupa. A mí que me expliquen cómo se hace eso, porque de verdad que vamos a pasar, pero vamos, al récord Guinness absoluto de negociación. Pero que es que además tienes que soportar tú todos los costes hasta que llega ese momento y eres tú el que tienes que demostrar si eres o no eres gran tenedor y tienes que demostrar además la vulnerabilidad del otro. Y si el otro se niega porque no da el consentimiento, se te retrasará todavía más todo el procedimiento. Pero es que además incluso en el caso de que lo cobres, sabes que vas a poder actualizar un 2% cuando la inflación el último año te cerró de media en el 8,5, con lo cual sabes que pierdes ya directamente 6,5 puntos. Y si te suben los costes del crédito hipotecario no los puedes pasar. Y si te suben los gastos de comunidad como ha ocurrido en el 70-80 de las comunidades, no los puedes pasar. Y si te suben los gastos de luz porque has asumido tú los consumos, no los puedes pasar. Es decir, te están diciendo que sacas la vivienda con un riesgo absoluto y con una garantía absoluta de pérdidas contra la inflación. ¿Me quiere explicar a mí, yo, Nebelarra, quién va a sacar su vivienda? Y si no hay viviendas, lo que va a ocurrir es que el precio sube. Y si el precio sube, entonces se cumple lo que ella dice que va a evitar. Es decir, lo que están sacando es una norma que cumple lo peor de lo que se podía cumplir.